Hola, me llamo Julián Solís Pasos y soy hermano de México. Trabajo en la Sierra Tarahumar, en el estado de Chihuahua, con diferentes comunidades, especialmente la Rarámuri. Y con la alegría de aprender de otras culturas, hoy he sido invitado a participar en la experiencia ayer. Justo aprendiendo de las hermanas y hermanos Rarámuris en México, ahora puedo aprender de las diferentes culturas de mis hermanos del mundo. Marcelino en algún momento lo soñó, estar presente en todo el mundo y hoy es un hecho realidad. Y lo más importante para mí es, independientemente de la lengua, de las costumbres, poder hablar desde el corazón. Con los mismos sueños que Marcelino tuvo algún día, que hoy seguimos caminando en ese sentido. Pero lo más importante como maristas hoy es caminar como hermanas, hermanos, para poder descubrir ese sueño. De acompañar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que más lo necesitan en el mundo. Independientemente de la lengua, sea español, francés, portugués. Lo más importante, poder hablar desde el corazón. Desde el amor como Marcelino lo soñó y que sigamos caminando. Muchas gracias. Maté Trabajo.